Tenemos que hacer algo de forma urgente para ayudar a superar el impacto que la pandemia ha supuesto en la salud mental de muchísimas personas y, sobre todo, de las más vulnerables. Y aquí, ahora, en este momento, Más Madrid Ganar Móstoles les propone hacer algo al respecto y hacer algo ya porque urge. ¿Hacemos algo en esta ciudad por las personas? ¿O el Gobierno de esta ciudad simplemente va a seguir asfaltando calles? Quiera que haya tenido que utilizar los servicios de salud mental de la sanidad pública, sabe que son prácticamente inexistentes. Con lo cual, no te queda más remedio, si tu bolsillo te lo permite, ojo, no te queda más remedio que recurrir a un psicólogo privado. Yo lo tuve que hacer, no me avergüenza decirlo, tuve que ir a un psicólogo privado porque la sanidad pública me daban cita para más de tres meses. Los jóvenes de 18 a 34 años, bueno, pues son las personas que más han frecuentado los servicios de salud mental durante la pandemia. Han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación. Y lo que también espero, como he dicho antes, es que en otras instancias superiores que he mencionado, como la Comunidad de Madrid y el Congreso de los Diputados, se dejen de peleitas, de gallos, de corral y decidan ya las políticas que hay que poner en marcha y la inversión que hay que hacer para dotar de recursos materiales y profesionales que garanticen a la ciudadanía el acceso a la mejor salud mental, pública y universal para que nadie tenga que volver a insultar a mi compañero Íñigo Herrejón en el Congreso de los Diputados con la gracieta de «Vete al médico» cuando puso en el centro de la agenda política este tema tan doloroso para todos.